Cristo, tú eres roja de mi salvación, mi refugio, mi bendición, y solo en ti compareí de ti. Cristo, tú eres roja de mi salvación, deseo tu presencia, Dios. Mi ángel no esconderé, mi ángel no la negaré, he oído tu voz decir, acérmate. Tan fuerte dentro de mí, que hoy tengo que decir. A mí que soy, solo quiero escuchar tu corazón. Eres tu espíritu que me hace vivir. Si tú juntó, no peito, por el sol y el sol. Y yo no te puedo ver, solo en ti puedo creer. Y yo no te puedo creer. Y yo no te puedo creer. Mientras más te conozco a ti, más que no veo en mi mar. Y yo no te puedo creer. Y yo no te puedo creer. Solo quiero escuchar tu corazón. Y yo no te puedo creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!